Hola, buenas noches. Hoy los saludamos desde la heroica ciudad de Cartagena. Estamos justamente en el centro histórico, en el Callejón de los Estribos. Y aquí diagonal queda, para que ustedes se ubiquen, la iglesia de Santo Domingo, que enfrente tiene la escultura del Maestro Botero. Creo que ya sí se hacen una idea de dónde estamos ubicados, exactamente en una vieja casona, tipo colonial, de estas, típicas de mi tierra cartagenera. Así es, Roche, aquí disfrutando de la noche cartagenera, y por supuesto esta noche con un invitado muy especial. Él es locutor, periodista, comunicador social, director, y sobre todo una persona que yo creo que sabe muchísimo de moda y por supuesto de estilo. Él es Sergio Barbosa, bienvenido a Vivamos la Noche. Qué rico estar en Vivamos la Noche, qué rico estar con ustedes, Roche, Toya, la lora, por allá al fondo hay una lora. Entonces yo creo que todos estamos aquí juntos en esta casa, muy linda. Ya aclimatados con este ambiente delicioso cartagenero. El calorcito, ¿cómo te da? ¿Durito? No, a mí me gusta, a mí me gusta la tierra caliente. Además vienes muchísimo por Cartagena porque siempre te veo por aquí. Es que Cartagena ya es un destino obligado, ¿no? Como Cartagena, Medellín y Cali son ciudades con las que uno tiene que estarse paseando permanentemente en Colombia por el trabajo porque son epicentro de muchos eventos, de muchas cosas importantes. Entonces pues se disfruta todo, pero nada como Cartagena que tiene toda la magia. Es que Sergio Barbosa, como muchos saben, es el director actualmente de estilo RCN y por supuesto tiene que permanecer viajando por todo el país y fuera del país porque lo hemos visto también haciendo informes en Milán, en otras ciudades del mundo. ¿Cómo ha sido todo ese recorrido en el mundo de la muda con estilo RCN? Pues bien interesante porque es acercarse precisamente a eso, ¿no? A lo que pasa en la moda en el mundo que yo creo que uno descubre más en la calle que en las pasarelas, ¿no? Uno se queda más sorprendido de lo que pasa alrededor en las ferias de moda. Sí, ve lo que presentan los diseñadores y todo, pero toda la gente que uno ve rodeando la feria es gente que lo impresiona mucho porque es realmente como está asimilando la juventud, las propuestas, los movimientos y sí lo impresiona a uno mucho el tema de, por ejemplo, ver hombres con tacones, ¿no? Y cosas así, que uno llega y empieza a ver todo el tema muy extraño y después viene acá y todo le parece como muy diferente. Claro, además en Colombia que somos bastante conservadores además. Sí, sí. Yo creo que de aquí a que en Colombia un hombre utilice tacones, yo creo que van a pasar milenios. Sí, aunque vi uno en Medellín que me llamó la atención en la última feria de Colombia Moda que estaba muy a la vanguardia y yo dije, uh, mira, llegó acá. ¿Colombiano? Colombiano, paisa, sí. Sergio estudió periodismo y se especializó en periodismo estratégico, de mercadeo estratégico. En mercadeo, en mercadeo, sí. Yo estudié comunicación social, ¿no? Y hice como, trabajé mucho tiempo presentando como farándula y diseñé las secciones de farándula del noticiero RCN cuando arrancó, que era con Catalina Aristizábal, era Catalina era la presentadora, que era Catalina y punto, estaba Andrea Serna y Carolina Cruz, ese era el equipo. Y digo a Yesurum, ese era como mi staff de niñas, por llamarlo de alguna manera. Y después de esa etapa pues yo sentí que me faltaba aprender un poco más, entonces me retiré y duré dos años desconectado de todo el tema, estudiando, haciendo un postgrado de mercadeo estratégico y después de eso la tesis de grado fue estilo RCN y la presenté al vicepresidente del canal comercial. Le gustó, le gustó la idea y echamos para adelante con estilo y pues ya llevamos ocho años. Bueno, yo creo que con todo ese resumen, mi resumen que nos hiciste, podríamos decir que eres el descubridor de los grandes talentos de nuestro país, de las presentadoras. Pues ahí digamos que esos son los nombres de la época de noticias, pero ahí para acá pues vino Cristina Hurtado, Catalina Gómez, Paola Calle, después, bueno, ahora estamos con Julieta Piñérez, con Jessica Cediel, estamos con Lina María Polonía, también pasó por ahí, Miguelena López, bueno, son... No, son, es una lista larga, y Sergio tiene fama en serio de... Es una larga lista de niñas, sí. Sí, de descubrir talentos, tiene fama Sergio, o sea, es como el nombre que te ha ganado en este mundo del entretenimiento. Sí, y no es como a propósito, ¿no? Sino como que simplemente es como, yo creo que es como hay un ojo para saber quién te ve como bien en televisión, quién tiene buena voz, sobre todo que tenga como algo diferente, ¿no? Yo creo que cada persona que ha estado como trabajando conmigo tiene su toquecito diferenciador y es como saber aprovechar eso, más o menos. Pero no precisamente arrancaste en entretenimiento, tú empezaste en QAP. En QAP, sí. ¿Pero haciendo entretenimiento? Sí, también. Desde el principio. Sí, ahí presentaba una sección con Paola Turbay, entonces digamos que los dos arrancamos simultáneamente... De esas, si no tengo memoria, yo todo ya, eso hace mucho tiempo. O sea, no, ustedes son muy jóvenes. Eso fue el noticiero QAP, que fue una revolución en los medios, y entonces era... Paola presentaba los viernes y yo presentaba los jueves. Ok. Entonces, sí, lo de Paola se llamaba los clips de QAP, los clips de Paola y los míos eran mis clips. Entonces, digamos que ahí empezó, después pasé... Pero espérate, que tú vas como a millón. Sí, sí, estás a millón. Un momento, porque de ese tema yo creo que a todos nos interesa un poquito irnos un poquito más como a fondo. Bueno, ok. Cuéntanos un poquito sobre... ¿Nunca tuviste la oportunidad de hacerlo juntos o todas las cosas eran... No, era aparte. Era aparte. Paola tenía su sección, yo tenía mi sección. ¿Y cada uno preparaba su información? Cada uno preparaba como su información. Digamos, teníamos dos jefes muy bravas y muy buenas a las que le debo a todos y están viendo este programa. Mire, les agradezco en el alma todos los regaños que me pegaron a María Isabel Rueda y María Elvira Samper. O sea, dos periodistas extraordinarias con las que uno aprende. Mucho, mujeres increíbles que... Y éramos el kinder, el kinder de QAP. Hoy en día eso deben decir de ti, tus chicas, de estilo RCN. Gracias por tus regaños, Sergio. No, pero yo no regaño, me regañaban las marías, ellas eran muy bravas. ¿Tus regañas eres súper relajado como director o siempre las pones en su lugar si de repente se equivocan por ahí? No, completamente relajado porque yo odio el tema, siempre he odiado como el tema del maltrato que existe en televisión, ¿no? Que me parece que hay cierta actitud al regaño y al grito y lo viví en el noticiero durante mucho tiempo, me regañaron mucho, trapearon el piso conmigo, me mandaban para arriba, para abajo. Entonces, sobre todo con palabras fuertes y cierta moda que había en mi época de trabajar en noticieros en la que los directores de noticieros tenían que ser furiosos, tenían que ser bravos y regañar. ¿Y cómo hacen para trabajar? Yo no podría, de hecho yo con todos los equipos que he trabajado, no solo en televisión sino también como modelo, siempre ha sido como un ambiente súper agradable, de hecho solo una vez que me pasó que fue como que me trataron mal, me bloqueé un montón, ¿cómo hace un presentador cuando está como en esa situación que te regañan justo antes de salir de pronto al aire? ¿Cómo haces para manejar, no sé, el estrés o los nervios? ¿Profesionalismo se llama eso? Pues es como, no, es lo que yo siempre digo del tema de la presentación, la presentación tiene un secreto y es tiempo, digamos de esa experiencia porque es a medida que al comienzo uno no lo hace bien, después ya lo va haciendo mejor y obviamente se va ganando los regaños y después ya va aprendiendo cómo es el juego y empieza a conocerse y a conocer la cámara y a conocer la gente y a conocer todo. Bueno, ahora sí sigamos, después de QAP con esa experiencia con Paola Turbay, ¿qué vino? Después vino el noticiero del mediodía, se llamaba Colombia 2630, que yo tenía ahí una sección de farándula y mi enfrentada era Andrea Cerna, la gente no se acuerda tal vez de Andrea en esa época que se llamaba La Sobremesa, ella era la sobremesa del noticiero nacional. Tampoco lo recuerdo. Los dos éramos enfrentados, estoy hablando. Somos muy chiquitas, Toya. No, estoy hablando que esto es hace 15 años, cuando la gente dice que Andrea Cerna es muy buena es porque Andrea ya tiene una carrera de 18 años en televisión, o sea que entonces ella se ve muy bien, se ve muy linda y es muy joven todavía, pero los 18 años se notan. También empezó muy joven, también empezó muy joven, sí. Ella empezó de niñita, yo me acuerdo de verla niña en televisión, o sea muy jovencita. Pero de todas maneras el tema es de lo que estábamos hablando ahora, que es el tema de presentación, es un tema de tiempo. De experiencia, sí. De tiempo, o sea J. Mario está sentado donde está pues por todos los años que lleva, desde que era DJ hasta que maneja ya un escenario y así, pues como, infortunadamente aquí no pasa que los grandes presentadores como en el resto del mundo, son precisamente esos presentadores que uno ve, Oprah Winfrey, Larry King, que son los duros de verdad. Los duros de los duros. Porque ya llevan un montón de tiempo, aquí de alguna manera cuando ya lo empiezan a ver a uno como medio arrugadito, como que no sé qué, y de, ah no, cambiemoslo. Para afuera. No. Entonces, pero de todas maneras sí, digamos que ahí es lo que más vale en el tema de presentación, es la experiencia. Pero aparte de experiencia, ¿qué debe tener una presentadora para que tú te fijes en ella? ¿Qué otro ingrediente o en qué te fijas tú cuando miras a una mujer nueva como para que haga parte de tus programas? Generalmente hay como un programa que se llama como Factor X, ¿no? O que es de dónde viene el nombre, ¿no? Que es esa, esa, ese no sé qué, no sé dónde. No sé dónde, pero que está ahí. Pero que está ahí, que uno sabe que llama la atención por algo, ¿no? Por ejemplo, a Julieta la descubrí en las pasarelas, ¿no? Que tenía ese, ese no sé qué y no sé dónde caminando y cuando se movía y todo eso y uno decía, esta niña tiene algo como especial, como y Cristina, por ejemplo, cuando la vi en protagonistas en la versión de ella, también uno ve a esta niña, tiene su tumbado en alguna parte y seguramente le va a ir bien en ese sentido y pues ahí va. Y Catalina Aristizábal también estaba en el noticiero como muy desperdiciada en ese momento. Pero, ¿cuáles de ellas terminan siendo exitosas? Porque llegar, digamos que no es tan fácil, pero es más fácil que mantenerse. El tiempo, es lo que yo digo, el tiempo, el tiempo, por ejemplo, el tiempo que lleva Andrea Serna se le nota en este momento al aire, ¿no? Así es. Es una mujer que ya... Es una seguridad. Exacto, ya se nota, ya se conoce. Entonces, ya, ya cuando se conoce, ya sabe cómo es la pausa, ya sabe cómo es la risa, ya sabe cómo controla los tiempos, ¿no? Entonces, es tiempo. Ok, definitivamente entonces necesitamos de mucha experiencia para lograr ser buenas presentadoras. No, yo creo que hay una habilidad innata y digamos como cierta simpatía natural, pero como en todo, como un buen médico cuando sale de la universidad seguramente hay unos con habilidades, pero ya uno va al doctor que uno prefiere siempre ir a un doctor que ya tiene más experiencia. Sí, así es. Pero hablemos un poco ya de tus raíces, Sergio. ¿Dónde naciste? En Bogotá. Ah, en Bogotá. ¿Cachaco, cachaco? Pues mi familia es santandereana. Entonces, yo vengo de una familia de santandereanos, pero yo nací en Bogotá. Y toda esa pasión por el periodismo y sobre todo el periodismo del entretenimiento, ¿es heredado en tu casa? ¿De pronto hay alguien que lleve eso también en las venas? Son abogados, toda mi familia es de abogados y yo creo que ahí viene el tema y el don como para escribir, de alguna manera y como para hablar en público y hacer como oratoria y todo eso. Entonces, pero ya el tema de entretenimiento sí vino muy de la mano de QAP, del noticiero, de Arranqué, que se necesitaba ese tipo de información y estaban pensando en cómo hacerla. Entonces. Bueno, yo creo que el periodismo no lo heredaste de tu familia, pero yo sé que la moda, y eres muy apegada a tu abuelita, y te lo digo por Julieta, porque es gran amiga mía, es mi prima, y me contó un poquito por ahí que eres súper apegada a tu abuela y que de pronto de ella aprendiste algo de eso, de la moda. Sí, sí, eso es el crédito, es total para ella, porque mi abuela tiene una casa muy grande y en la parte de atrás del patio, el patio donde yo me la pasaba de niño, que es uno de esos patios grandes donde hay frutas y cosas y todo, las casas que ya no existen en Bogotá, ahí tenía su costurero, entonces yo me la pasaba metido entre el costurero y siempre estaba mirando como las cosas que ella tenía de la mesa de cortar, ella nunca fue profesional, pero siempre se hacía como la ropa para ella, y todo el mundo, y se la hacía a mi tía, y siempre tenía como ese don y la gente preguntaba que de dónde compraba la ropa, todo el mundo le preguntaba que de dónde la traía, que por qué, ella misma se la hacía y me gustaba, me gustaba mucho, ella tenía libros de figurines pintados, antiguos, de ahí sacaba cosas, toda esa época como de los años 50, que son esas figuras con esas mujeres con esas faldas, ajustadas y todo eso, no sé, como que de ahí vino un poco todo ese interés hacia la moda. ¿Y aprendiste algo del mundo del diseño también? O sea, ¿nunca se te dio por estudiar diseño de modas? No, digamos que no estuvo nunca dentro de mis planes, pero pues lo respeto mucho, pero sí me ha gustado mucho, y me confieso como apasionado de todo el tema de editoriales de moda, eso sí las veo mucho, y soy como muy crítico y muy objetivo en todas esas fotos que uno ve. Bueno, nunca se te dio por la parte de la moda, pero sé que hace poquito, en Ibagué Maquila y Moda lanzaste una colección de camisetas y de zapatos, inspiradas un poquito de pronto en el cine, en el arte, en la música, en esas grandes leyendas que todos tenemos presentes como John Lennon, Michael Jackson, yo creo que de hecho tu camiseta debe ser de esa colección. Exacto, sí, me dijeron que vamos a hablar algo de esto, entonces la traigo. Cuéntanos un poquito de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no soy diseñador, obviamente, entonces no voy a meterme en el terreno de los diseñadores y me voy a asesorar siempre de gente que diseña y gente nueva que se invente cosas distintas. ¿Qué es lo mío? Lo mío es escribir, entonces, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es lo que significa para mí un ícono o una personalidad de la historia, ¿no? Entonces, escribo algo sobre alguien y lo plasmamos de alguna manera, en este caso Jackie Kennedy, que yo creo que la gente se identifica de alguna manera, es ícono, o yo no sé, como la última fue Amy Winehouse, que ya se convirtió en leyenda. En leyenda, de acuerdo. Entonces, es como James Dean o Elizabeth Taylor, todos esos personajes que de alguna manera han marcado la historia, entonces, y que alguien se quiere identificar llevando una prenda inspirada. Entonces, siempre las camisetas tienen plasmado a un personaje. A un personaje, sí. ¿Y en los zapatos? Los zapatos sí es como una necesidad básica de zapatos para hombre, porque a mí me gustan mucho los zapatos, yo uso vestido, normalmente soy muy de suit, de corbata. De traje. Y el tema de los zapatos para mí siempre ha sido una complicación. Entonces, uno sale y compra unos zapatos de Farragab o Gucci y cuestan una fortuna. Una fortuna. Porque además son zapatos que son muy bonitos y son muy buenos, y a la gente, no nos digamos mentiras, pero los hombres por lo menos hay muy pocas cosas que los diferencian a uno del otro, y uno de esos puntos son los zapatos. Son los zapatos, sí. Entonces, tú sabes cuál es el presidente de la compañía por los zapatos que lleva el otro, el vicepresidente, hasta el mensajero. Pues, entonces, digamos que puedes catalogar los zapatos con un vestido. Entonces, yo pienso que realmente hace falta una línea de zapatos elegantes para hombre en Colombia. Entonces, ahí ya el concepto es distinto porque es hacer una línea de zapatos para ejecutivos, básicamente. ¿Pero ya salió al mercado? Sí, ya estamos en pruebas, digamos que estamos probándolos. ¿Y cómo las comercializas? Ahora estoy aliado con una marca, yo no sé si se puede mencionar una marca. Por supuesto que sí. Estamos aliados con Nebuloni y hay una colección de Nebuloni que diseñamos entre ellos que tienen la experiencia de todos los años en hacer zapatos y el concepto un poco que traigo yo de hacer una línea de zapatos que sea elegante para señores y ya. Y el concepto de las camisetas, ¿va a ser siempre leyendas, personajes? Sí, va a ser siempre leyendas y va a ser masivo, va a ser popular, son camisetas que van a ser muy baratas e ir cambiando la leyenda, la idea es ir cambiando la leyenda muy rápido. ¿Y eso es donde la puede conseguir aquí nosotros y los televidentes donde podrían ir a comprarlas? Todavía estamos en todo este proceso de distribución, yo hasta ahora estoy como entrando en este mundo que es muy diferente y muy raro porque uno estando del otro lado no sabe todo lo que implica, digamos, poner una línea en un almacén de una gran superficie como el éxito o algo así, eso es un complique. Claro, porque las cantidades son... Hay que tener una cantidad para que uno pueda hacerlo. Ya termina siendo empresario, ya el periodista pasó a ser el empresario. Pues por ahora, ese es el objetivo porque finalmente es lo que digo, los medios son como pasajeros y hay un punto de la vida en el que uno o es el dueño del medio y es muy difícil llegar a ser el dueño del medio acá o lo va a reemplazar a alguien. Es así, siempre hay alguien que viene pisándole los talones detrás y en algún momento lo sacan, entonces hay que pensar en algo que uno construya para uno a partir de lo que ha hecho. Ya hablábamos al principio, Toya y Sergio, del recorrido que has tenido por el mundo entero, hablando de moda además, contándonos a los colombianos lo que ves en las calles que lo estabas planteando ahorita, pero ¿cuáles son esos diseñadores reconocidos a nivel internacional que a ti más te gustan? O que respetes o que te guste lucir? No, me encanta, me encanta por ejemplo entrar a las tiendas cuando uno está en la quinta avenida de Nueva York o en los Champs Elysees o algo así, me encanta entrar a la tienda de Armani, por ejemplo, es una experiencia completa, solamente entrar y no comprar porque pues todo es muy caro, pero uno entra y simplemente se alimenta. Pero es súper sobrio y súper elegante, ¿no? Sí, del buen gusto, de todo y en el caso de las mujeres, por ejemplo, entrar a una tienda de Chanel también es una experiencia. Todos enloquecemos. Porque es que entra o a una tienda del Louis Vuitton, ¿no? En el que empiezas a tocar esas carteras y esas cosas y sabes que hay una calidad. La calidad, sí. Que hay una calidad impresionante que por más que existan imitaciones chinas, que cualquiera puede tener una del Louis Vuitton, pero el hecho de tener una de esas carteras que al tocarlas ya sientes que tienes... Y que duran toda una vida además. No, y que sientes que tienes algo muy bueno, muy bien hecho, muy... en lo que alguien pensó mucho. Pero, si tuvieras toda la plata para comprar, ¿en qué almacén entrarías y escogerías? Me encanta esto, me encanta esto, ya que los conoces todos. No, sería... yo sería comprador de Dior, seguramente, y sería comprador de Armani, como digo, y sería para los básicos, así para el día a día, compraría como Ralph Floranzo en tiempo, Tommy Hall Figger y ya, o sea, yo creo que entre esos diseñadores me defendía y buscando nuevos talentos, que sí es impresionante cuando uno llega a uno... A veces uno se sorprende de la cantidad de cosas buenas que está haciendo la gente joven. Eso te iba a decir, nuevos talentos tenemos muchísimos en nuestro país, ya mirando un poquito hacia aquí, hacia el tema nacional, ¿con qué marca, con qué, de pronto, diseñador joven te identificas o qué te gusta usar de diseñadores colombianos? A mí me gusta mucho Lina Cantillo, me parece que para... Wow, es divino todo lo que hace. Hace unas cosas bien cortadas, bien hechas, que duran toda la vida, yo tengo unas chaquetas de Lina que tengo hace 15 años y todavía me las pongo y parecen nuevas, porque precisamente hace las cosas muy bien hechas. Me gusta mucho... hay una tienda en la 53 con séptima, para los que vieron en Bogotá, que se llama De Chao, de unos jóvenes que tienen unas cosas increíbles, que cada vez que tengo plata extra y les compro algo, mejor que yo no puedo pasar por ese almacén sin comprarles nada, porque hacen ropa muy bonita. Y todo ese sector realmente de la 53 como séptima está lleno de pequeñas tiendas con gente que está haciendo unas cosas que son diferentes, porque uno a veces ve que las personas se uniforman con la ropa, ¿no? Uno llega y ve... Pero eso definitivamente no te pasa a ti, porque tú sí te vemos como camaleón y te vemos muy elegante para algunas ocasiones y a veces muy relajado para algunas otras. ¿Cómo es el estilo de Sergio Barbosa? Ya que le preguntas a todo el mundo, hoy te lo preguntamos a ti. Pues yo siempre que me prendiste en ese negocio que mi estilo es RCN. No, pero en serio, ¿cuál es el estilo de Sergio? Lo que dice Toya, depende de cómo me sienta y de lo que vaya a hacer. Un poco que... Si sé que tengo una reunión con el departamento ejecutivo del canal, pues obviamente me voy de vestido. Pero si sé que voy a ir con mis compañeros a tomarnos algo, pues me voy a poner unos jeans y... Generalmente soy como muy de chaqueta y jean, para tener arriba como algo formal y abajo algo más cómodo. Y por ejemplo, acá en Cartagena, en una noche cartagenera como esta, ¿qué te pondrías? Guayabera, pues. Pura guayabera. Aunque ya está como aburrida el tema de la guayabera, ¿no? Si se han trillado ya el tema un poquito. No, pero la guayabera ya también ha tenido sus transformaciones, ya no es la guayabera blanca de siempre, sino que ya tiene colores... Ya tiene un poco más de... Se ha evolucionado bastante. Claro, pero es como un uniforme, anoche precisamente que estaba... Yo no sé si estoy aquí anoche. En un evento, en una fiesta. Pero en un evento cualquiera en Cartagena que pasa, es todos los señores con una guayabera muy parecida. Están uniformados. Todas las señores con un vestido así que como una... con unas flores que vuela al viento. Entonces, como que todas están igualitas y todos están igualitos. O sea, no hay como... es muy difícil encontrar a alguien que se vea diferente al resto del... ¿Pero qué le recomendarías a las mujeres, por ejemplo, para marcar como... no sé, para sobresaltar y para verse diferente al resto de las mujeres? Que traten de no seguir la moda, porque la moda a veces incomoda porque uniforma. Entonces, por ejemplo, el tema de los bucles, ¿no? O sea, las niñas con bucle, todas, ¿no? Desde los 8, 9, 10, 15, 40, señoras de 50 todavía con el bucle y la extensión y la cosa. Es verdad. Y entonces uno dice... Menos mal no tenemos bucle, por aquí no fue. Pero uno dice... se uniforman en un momento determinado todas, ¿no? Y todos también, todos somos iguales. Entonces, yo sí digo que cuando hay esa diferencia, pensar qué me voy a poner hoy, qué me guste a mí, con lo que me sienta yo bien y que... eso es lo que realmente hace que la gente diga, wow, está distinto, se ve diferente. Yo a veces cuando me paro en el closet, Rochi, siempre digo, qué delicia ser hombre y ponerme lo mismo todos los días. Porque a veces es como mucho más fácil ser hombre porque siempre... Qué comodidad. Por ejemplo, para un evento importante siempre van vestidos de traje o para un matrimonio en Cartagena, van vestidos de guayabera, siempre van como... No se tienen que peinar ni maquillar. Tienen que hacer bucles. Uniformadas, ¿no? Y además es... el tema es que ya llevamos un siglo o más de un siglo los hombres uniformados. Hace falta la Coco Chanel del hombre que libere al hombre como liberó Coco Chanel a las mujeres. ¿Pero qué? ¿Que se pongan falda, por ejemplo? Que nos olvidemos del traje, ¿no? Pues, o sea, el traje es muy lindo y a mí me gusta y lo respeto mucho, pero es que si uno ve después de que pasa uno de cierta edad ya se uniforma, ¿no? Claro, pero es que Coco Chanel en su momento trató o, no sé, le dijo a las mujeres, pónganse y arriesguense para vestirse de masculino. En este caso sería al revés, que los hombres se vistieran un poco más femeninos, tal vez. Claro, eso pasó un poco con ella, pero fíjate que después de que pasó ese tema de la chaqueta y el pantalón que ella comenzó, ahí fue que empezó a construir realmente su famoso sastre, muy femenino, sus faldas, con paños que eran inspirados en lo masculino, pero encontró un equilibrio muy femenino. Entonces, entonces, y las mujeres sí se quitaron todos esos bolerones y esas polleras y esos corchets y un poco de cosas que antes para una mujer era muy complicado vestirse, la tenían que amarrar las empleadas, pues, para hacerles y ponerles la falda. Era divina esa época, me encantaba. Pero incómoda. Sí, pero divina se veían las mujeres. Entonces, para los hombres, pues, también una corbata no es cómoda, ¿no? Es verdad. Un traje no es cómodo, un cuello de esos duros almidonados no son cómodos, ¿no? El cinturón. Pero necesitamos, por favor, que exista un Coco Chanel para que haga con los hombres un click y que diga, ya, se liberaron. Ya que mencionas ese click, vamos a hacer un click en este momento para hacer una pausa, pero te dejo con una inquietud o una pregunta. ¿Qué piensas del mundo de la moda en Colombia? ¿Cómo estamos en Colombia con relación a la moda? Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Vivamos la Noche desde la ciudad de Cartagena. Seguimos desde Cartagena aquí en Vivamos la Noche con Rochi, con nuestro invitado especial, el de esta casa maravillosa, imponente, aquí en el centro de la ciudad de la heroica estilo colonial. Y bueno, Rochi, yo te voy a ceder la palabra porque tú quedaste con una pregunta muy importante que yo creo que las dos queremos saber la respuesta de Sergio. Se la vamos a ceder más bien a Sergio la palabra, porque queremos saber en verdad cuál es tu opinión acerca de la moda en Colombia. ¿Cómo estamos en relación con el mundo? Bueno, hay una diseñadora que se llamaba María Luisa Ortiz, a quien respeto mucho, quiero mucho, es muy especial, y siempre dice que nosotros parecemos como el circo gasca, ¿no? Que el circo gasca de la moda que va pasando de ciudad en ciudad y son los mismos 10 diseñadores y 20 periodistas que van de pueblo en pueblo. Entonces es el Cali Espo Show y entonces viene Colombia Moda, entonces viene Excel Moda y entonces otra vez empieza en enero con Colombia Tex y sigue, y ya han crecido ferias y Bucaramanga ya tiene la suya, Ibagué ya tiene la suya, pero básicamente el circo de diseñadores sigue siendo el mismo. La oferta de diseñadores, realmente nosotros como medio, nos acostumbramos mucho a seguirles los pasos a los mismos diseñadores y después nos quejamos nosotros mismos de que no hay nuevo talento, pero porque precisamente nos dedicamos a apoyar a los mismos. Entonces, ¿de quién es el desfile de esta noche? Todo el mundo dice, no, es el de Amelia Toro, ¡ay, buenísimo, vamos! Pero si a uno le dicen, no, es el de Mercedes Vaca, no, ¡ay, no, qué jartera! No, vamos a ese. Entonces, uno mismo, digamos, como medio y como periodista, se dedica a cerrar el círculo vicioso y a andar con el circo, como dice María Luisa, cerró el tema, con el circo para arriba y para abajo y no está abriéndole puertas y posibilidades a nuevas personas. Entonces, es muy difícil que entre un nuevo talento, como por decir un Camilo Álvarez, que entró y se fue imponiendo con fuerza desde la colegiatura y logró penetrar a la rosca, por llamarlo de alguna manera, y empezó a meterse y a subir y ya está siendo respetado. Entonces, yo sí creo que yo veo a la moda muy bien, que tenemos diseñadores extraordinarios consagrados, pero que a nosotros como medio de comunicación nos hace falta impulsar precisamente a todo ese nuevo talento que está surgiendo en las universidades, en las escuelas y que de pronto dejamos pasar por alto detrás del show de los grandes diseñadores. Bueno, eso es algo que pasa en todo el mundo, pero en las grandes ferias siempre tienen en cuenta dos o tres o cuatro nuevos talentos y los van impulsando, aquí no nos pasa mucho eso. Y no sería también buena idea, porque yo siempre lo he pensado, aunque trabajo en esto y ahí también voy como el circo, también por todas las ferias de moda en nuestro país, ¿no sería también interesante de pronto que todas esas ferias, pequeñas ferias, se unan en una gran feria o le den como toda la importancia a una sola feria de nuestro país? Pues esa debería ser la feria de Bogotá, pero infortunadamente la Semana de la Moda de Bogotá ha tenido todas las etapas y cada etapa es peor que la otra. Entonces uno dice... Pero yo pienso que esas ferias también generan mucho empleo en el país, refrescan también un poco los ambientes, entonces yo no pienso que uno debe centrarse en una sola feria, Sí, pero por ejemplo a nivel Latinoamérica yo he visto que Brasil tiene solo una feria de moda, digo como una gran feria de moda. Pero a nivel internacional, digámoslo, pero yo me imagino que dentro de Brasil también en las diferentes ciudades debe haber muchas ferias. Pues están las dos cosas, yo entiendo perfectamente lo que dice Toya y es centralizar el esfuerzo de la gran semana de la moda para que todo el mundo sepa que esa es la gran semana de la moda y de alguna manera pues Medellín la tiene, digamos que Medellín tiene la etiqueta de tener la feria más importante de Colombia aunque el Cali Espo Show traiga nombres más importantes, pero digamos el Cali Espo Show no es una feria de moda, es una feria de salud, de belleza. Entonces, pero eso es... Es que es un país muy subgeneris en el tema de la moda porque por decir algo, voy a contar una anécdota, espero que me perdone Gladys de Conde, Rosita Jaluf de Castro, todas las personas del Cali Espo Show, pero cuando la alfombra roja de Roberto Cavalli hicieron una alfombra roja enorme y de pronto las personas de prensa dijeron no, la prensa no puede estar en la alfombra roja porque eso es solo para invitados especiales. Y entonces... O sea, las alfombras rojas en todo el mundo se crearon para que la prensa se integrara con las personalidades que iban llegando, pero ahí en ese momento, ese día, por extrañas circunstancias, querían que la alfombra roja fuera pues para la señora Lloreda y la señora Pepita y Perenceja y su marido. Entonces, ellos felices pasando por la alfombra roja pues elegantísimos, pero nadie los cubrió porque no dejaban que la prensa estuviera. Entonces, por eso digo que es un país muy subgeneris en ese tema de la moda y estamos aprendiendo mucho. Bueno. Porque pues... Sí. Y de todas esas ferias de moda, ¿por qué escogiste Ibagué, Maquita y Moda para lanzar tus camisetas? Por una razón muy simple y muy básica porque me dejaron un estante y no me tocó pagar. Ah. Entonces, ese fue... Ese fue el motivo. Digamos que ese fue el primer impulso. Sergio, ¿y has pensado también en hacer o lanzar alguna colección para mujeres? Pues tenemos camisetas para mujeres dentro de la propuesta y pues no sé, más adelante, pero digamos que ahora dentro de mis planes no está convertirme en diseñador ni mucho menos porque lo respeto mucho. Pero es que además tienes una colección de mujeres hermosas en el programa que digo yo acá, pues ellas se visten y son íconos también de moda para muchas personas que las ven y de pronto pues tú imponer moda con ellas. Chévere, ¿no? Claro, pero pues digamos que ahí sí viene un juego bien importante y es el tema de la ética y lo que uno aprende como en este punto periodístico y esto no va a aprovecharse de su medio para su beneficio personal, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le da a uno credibilidad precisamente que sepa tener distancia, ¿no? Pero si apoyas mucho al talento... Claro, claro. Y veo que siempre mencionan... Pero pues no me va a apoyar a mí mismo dentro de mi programa porque si no la gente va a decir este que está haciendo, ¿no? Se está aprovechando. Se está aprovechando y no me parece, o sea, no me parece, me parece que uno pierde alguna verdad credibilidad. Sí, tiene razón. Comocionándose a sí mismo como, sí, señores, si voy a dictar una conferencia de moda en estos días, no, pues no me parece. Yo creo que el medio es precisamente para mostrar que uno es independiente y puede decir que algo está bueno o algo está malo porque esa credibilidad se la da precisamente el ser independiente. Bueno, Sergio, ya hemos hablado un poquito de tu faceta de... Un poquito, no, yo creo que bastante de tu faceta de presentador, de tu faceta de, pues, de la camiseta, de director. Pero hay otra faceta tuya que también la tienes bastante desarrollada y es la del locutor. Porque tengo entendido que tienes un programa en las mañanas, en radio, y que también hiciste uno hace poco que también salía por internet, que creo que era con Jessica Cediel, con Jairo Martínez. ¿Cómo te ha ido con esa parte de locución? Pues es básicamente lo mismo, pero en radio. Digamos que es el periodismo aplicado a otro medio de comunicación en el que tu cara no importa, sino que la gente te escucha. Entonces es la radio, que la radio tiene esa magia, porque la magia que tiene la radio precisamente es que no importa cómo estés. Digamos, en el último programa del que hablabas, en el que estábamos con Jessica y con Jairo, era muy rico porque cada uno estaba desde su casa, ¿no? A veces... ¡Ay, qué maravilla, qué fantasía! A veces Jessica me decía, ¡deje de jugar con los cubiertos! Porque yo iré al desayuno como sonaba la cosa. ¿Era por internet ese programa? Era por internet, entonces nos conectábamos y cada uno iba contando como sus cuentos y sus cosas, llevaba como sus noticias. Entonces era una experiencia muy divertida. Y ahí no importa, digamos, que toda esta parafernalia que tiene la televisión de alguna manera, que la luz, que el maquillaje, que tienes que estar perfecto, nada hablas, nadie te ve. En pijama, desayunado en tu cama. Y la gente se imagina lo que estás escuchando, que es la magia que tiene la radio, ¿no? Que es el tema de oír. Y la compañía que tiene la radio siempre. Entonces ha sido, digamos, muy interesante la experiencia en radio. He tenido en varias oportunidades, experiencias con equipos distintos, y sí es muy... Y actualmente estás como director de estilo RCN, ¿continúas en radio todavía? Sí, estamos en radio en ese proyecto. ¿Y estás en algún otro proyecto? No, 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 no. A veces escribo, escribo editoriales para revistas, escribo cosas de ese estilo porque me encanta escribir. Básicamente eso es lo que lo motiva a uno como periodista a escribir. Y en la faceta de maestro, no has compartido nada acerca de esto. No. En la casa estudio de RCN, protagonistas de novela te vimos. En la casa estudio me invitaron, pues como invitaron a muchas personas, a dictarles una charla a los muchachos que estaban en el proceso de aprendizaje, en este reality que se convirtió en un verdadero fenómeno. Yo creo que es el protagonista más visto que hemos tenido en la historia de los protagonistas. Pero es una cosa muy rara porque, no sé, la juventud ha cambiado mucho. Entonces los jóvenes de hoy, que son los que están en esa casa estudio, no se parecen en nada a los jóvenes que salieron hace 10 años, del que hablamos de Ana Karina y Pedro y todo ese grupo, era mucho más moderado. Sí, bastante. No había tanta polémica ni tanta locura pasando por ahí. Yo creo que ahí es un reflejo como de lo que pasa con la juventud. Y ahí me invitaron pues a dictar dos talleres, uno primero cuando estaban empezando, dándoles como unas cosas básicas, y un segundo un poquito ya más estricto, ya como fijándome en las habilidades que tenía cada uno. Entonces fue una experiencia de todas maneras, acercarlos un poco al tema de la presentación, que yo creo que a muchos de ellos les suena el tema de la presentación, y seguramente los vamos a ver en esa faceta. Y ya tú le echaste el ojo a alguna de esas, porque Cristina Hurtado le echaste el ojo, y fíjate, ahí está Cristina Hurtado, de algunas de protagonistas de nuestra tele. Sara, dicen que Sara tiene como el talento. Tiene mucho potencial, Sara tiene mucho potencial. Tiene estilo. Tiene estilo. Pero el tema es que ya tengo como de alguna manera fama dentro del canal de que pasa eso, entonces cuando le echo el ojo a una, ya están todos los otros programas tratando de cogerlas antes. Entonces, pero sí me parece que el proceso lógico es que pasen primero por el mío, que les tengo paciencia, ¿no? Y después ya empiecen a entrar a otros formatos donde ya se requieren otras habilidades, ¿no? Entonces, pero sí, a mí me gustó mucho Sara, por ejemplo. Me parece que lo hace muy bien y que tiene potencial. Me parece que Elianis tiene potencial dentro de las clases. Me parece que tiene una personalidad de lo que hablábamos ahora del tema de... Del no sé qué, no sé dónde. Tiene una personalidad muy fuerte, ¿no? Entonces, de esas personalidades que uno escucha y que sabe que la gente como que le va a creer por algo, ¿no? Oscar, me encanta, ¿no? Porque Oscar parece una cosa muy desafiante, muy diferente y muy como son los niños hoy en día, ¿no? Como todos esos jóvenes son como así. Uno los ve realmente creciendo en diferentes escenarios y todos se poracen de alguna manera. Digamos que ya es al niño que su condición de orientación no les importa, ¿no? Al contrario, se burlan de todo el mundo. Es verdad. Son desafiantes y, digamos, él representa como esa juventud que está en movimiento. Pero hablando de reality, Sergio Barbosa, ¿se le mediría a participar en un reality? No, para mí no hay nada que valga más que la intimidad, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que... Yo creo que el tiempo en que uno pasa en la vida privada y el tiempo íntimo es más importante que el tiempo de afuera. Bueno, pero probablemente no en protagonistas de nuestra tele, sino de pronto en otro formato, no sé, en algo de cantar o uno de supervivencia o, no sé, hay miles de realities. Canto terrible, soy muy desordenado. En ese que tú competiste todo ya. Bueno, yo ya creo que soy la reina de los realities. Pero presentadora, es diferente. Sí, es diferente. Claro, pues sí, para presentar. Yo participé, participé en la Isla de los Famosos y participé en Amazing Race, que también estaba... ¿Qué tal el tema? ¿Cuál es la experiencia? Es fantástico, la verdad es... Es duro, es lo que tú dices, la intimidad. Además, no sé, te muestran como una fatesa como de en el momento donde estás compitiendo que te sacan como todo lo peor de uno, pero bueno, es interesante también. Claro, ¿no? Y me parece que es un empuje, digamos, que si uno quiere impulsar su carrera de alguna manera es una oportunidad extraordinaria y muy rápida de hacerlo, ¿no? Es que... Pero digamos que la gente ya tiene un chip de cómo es uno, ¿no? Y yo creo que a mí, por ejemplo, las personas que me siguen no les gustaría verme en situaciones de baño, de comida, de cosas que... O prácticamente no a los realities. No, no a los realities. Me aterra por el tema de estos protagonistas, el tema de la etiqueta, ¿no? Claro, no, porque eso sí ya es... Yo no soportaría, digamos, ya la primera pelea es cuando se hubiera visto comer con cuchara, ¿no? Entonces, como que, ¡ay, no! O sea, no, cojan un tenedor y un cuchillo. Por favor, respeten. Es complicado el tema de la convivencia. Sí, es complicado convivencia con la familia. Bueno, ya nos vamos a un corte comerciales para colgar la foto en Twitter y regresamos en unos momenticos aquí en Vivamos la Noche desde Cartagena. Regresamos a Vivamos la Noche hoy con un invitado muy, pero que muy especial, era una persona que yo admiro muchísimo y, bueno, por supuesto, con Rochi. Y nos quedamos, Sergio, hablando un poquito de Twitter y yo quiero hacerte una pregunta que probablemente sea incómoda, pero sé que hace aproximadamente un año en Twitter dijeron que había fallecido. ¿Qué? Eso fue, digo, me parece difícil la pregunta, pero sí me parece un poco de falta de respeto que la gente utilice las redes sociales para decir cosas que no son ciertas. Sí, eso se volvió hasta un debate con la policía, pero a partir de ahí surgieron un poco de reglas del matoneo y a partir de ahí salieron unas reglas de respeto a la tolerancia y muchas cosas que pasaron porque hicimos un debate público nacional con el Ministerio de Comunicaciones y todo eso, porque mucha gente, pues amigos de uno de toda la vida que veían eso... Quedaron en shock, obvio. Se asustaron, ¿no? Pero es que empezaron a matar un poco de gente. Pero sí, a Amparo Grisales la mataron. Mataron a Amparo Grisales, mataron a Joca Mario. No, suena gracioso, pero digo, o sea, que te maten así porque sí. Sí, qué horror. ¿Y qué sentiste tú? Porque también debe darle a uno como un pánico horrible que digan eso, ¿no? Digamos que yo siempre he sido como muy relajado con ese tema de la crítica, porque yo sí pienso que cuando uno no genera nada es muy aburrido. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Quién hizo ese primer comentario? ¿Cuál fue ese primer comentario que desató, pues, no sé, esa polémica o que la gente en verdad empezó a tuitear a partir de qué mensaje? No, fue un hashtag cualquiera. Ah, un hashtag. Sí. Murió Sergio Barbosa porque... Y empezaron a decir un poco... Alguien se lo inventó y el resto siguió la cuerda. Claro, y empezaron a hacer un poco de bromas sexistas y un poco de bromas de ese estilo. O, entonces, como que... Ay, no, qué desagradable. Como que ahí sí siguió como la gente aprovecha, como al caído caerle, como dicen así. Claro, ahí aprovechó todo el mundo. Cuando la gente aprovecha que le carga a uno bronca, por decirlo de alguna manera, podría que se lleve. Entonces, tenga y tenga y tenga y tenga. Y murió por esto y murió porque pasó esto y murió porque se estranguló con no sé qué. Murió porque se atoró con no sé qué. No, 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 no. Qué cosa tan horrible. Entonces, son como momentos, pero a mí me parece que todo eso es parte del juego de estar metido en el mundo del entendimiento. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Claro, cuando una persona pasa en blanco, no sirve para... Pero no, pero una cosa como esta le puede producir algo a tu familia también, una tragedia que le llegue a tu familia esta información. Un ataque cardíaco a mi mamá. Sí, no, en verdad, sí. Mi abuelita. Es bien delicado el tema. Sí, complicado. Pero bueno, tú dices que después de eso mejoró. Mejoró para toda la gente. No volvieron a matar a nadie. Perfecto. Me parece buenísimo porque la gente entendió que si hace ese tipo de cosas, ahí existe la policía virtual también, que es la policía nacional. ¿Existe? Que es arroba policía nacional. Y en el momento en que ustedes se sientan agredidos o cualquier persona se sienta agredida, puede copiarle a arroba policía nacional y le hacen... Muy interesante. Le hacen el seguimiento a ver de dónde salió todo el asunto y la persecución. Y eso puede implicar hasta cárcel. ¿Y lograron solucionar de tu... No, pero ese fue un problema como de un día. Bueno. Pero fuimos y hicimos el debate porque me invirtieron del Ministerio de Comunicaciones precisamente para hablar del debate y resultó un tema bien interesante porque... Pues no me queda como tanto tiempo como para dedicarme a hobbies porque siempre llego como tarde de trabajarse algo malo a trabajar. Tenemos que voy al gimnasio por ratos, visito a mi familia también por ratos, tengo pescados, ¿no? Entonces me encantan los peces. Me paso mucho tiempo con ellos y me gusta viajar. Cada vez que tengo la oportunidad de irme a alguna parte me voy, ¿no? Eso. Ahora que dices pescados, ¿tienes una pecera en tu casa, un lago? Sí, sí. Un acuario grande con muchos peces. Y si no estás casi en la casa, ¿cómo haces para darles comidito? Mamá la lleva a ayudar con mi... Pelleza de la piñera. Pescadera, no sé cómo se llama. Creo que Sergio todavía es más consentido por la mamá y por la abuela. Una última pregunta antes de irnos, de despedir. ¿Qué le hace sonreír a Sergio Barbosa? Ay, no, tantas historias, todas las anécdotas de la gente. Todos y no han parado de sonreír. Los chismes me encantan. O sea, yo creo que... ¿Buenos o malos? No todos. O sea, es que un chisme, digamos, los chismes buenos no existen. Sí, sí existen. Es que la palabra chisme ya venena un poco el cuento. Ya cuando a alguien le dice a uno le tengo un chisme, uno ya se... Sí, ya de ahí, suéltalo, suéltalo. Suéltalo ya, y uno quiere oírlo ya mismo. Sí, bueno, Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. En realidad te deseamos el mejor resto de 2012, porque ya se nos está acabando el año, pero te deseamos muchos éxitos en lo que haces. Que Dios te bendiga mucho.